Hello, buenos días, ¿cómo están? Espero que todos estén súper bien. El día de hoy vamos a hacer unos Gamberi al ajillo, como pudieron ver por el título. Aquí tengo este paquetico de Gamberi y lo estoy limpiando. Ya se lo he mostrado en un video anteriormente cómo limpiarlo paso a paso, así que se lo voy a dejar el link por aquí arriba para que lo vayan a ver si desean. Y bueno, nada, voy a terminar de limpiar todos esos Gamberi. Una vez que esté limpio, pues les seguiré mostrando. Aquí tengo dos dientes de ajo, entonces lo que voy a hacer es que lo voy a tratar de picar lo más finemente posible en modo de tritarlo. Si no tienes una máquina de tritar, pues agarre y trata con un cuchillo de tritar lo más fácil posible. Yo traté de tritarlo bien finemente para que luego, luego no se sienta a la hora de comer los Gamberi al ajillo. Vamos a proceder a cocinar los camarones al ajillo. Aquí tengo un poquito de oliva, le voy a echar un poquitico aquí a este sartén. Vamos a dejar que el oliva se caliente un poquito. Una vez que el oliva esté caliente, le voy a echar los dos dientes de ajo que hemos picado finemente. Lo vamos a echar aquí en el sartén a fuego bajito, a fuego lento para que el ajo no se nos queme. Una vez que el ajo un poquito se ha arrosolado, que ha agotado el gustico, le vamos a echar los camarones que lo tenemos por aquí. Vean, ya esto están limpios, están lavados. Le he dejado a la cabeza porque a mí me encanta joderle la cabeza. Entonces la he dejado. Obviamente eso a gusto. Si quieren quitarle la cabeza, pueden quitar. Entonces nada, vamos a cocinarlo a fuego bajito por al menos cinco minutos. Mientras los camarones se van cocinando, le voy a echar un poquitico de vino blanco. Vean, por aquí lo tengo. Este vino es normal, no es vino frizante y tampoco es vino de cocinar. Es vino que yo me lo hago aquí en la casa y le echo un gin. Si tienen vino de cocinar, igualmente pues lo puedo utilizar, no hay ningún problema. Entonces nada, yo más o menos de cantidad le eché como media tacita de vino. Eso fue lo que le eché. Una vez pasados los cinco minutos y cocido muy bien los camarones, lo que voy a hacer es que le voy a echar un poquito de perejil bien tritado. Esto es a gusto. Hay personas que no se lo echan. Si ustedes quieren echarlo, lo pueden echar. Yo igualmente, me gusta, a mí me gusta. Y le voy a echar un poquito de perejil bien tritado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a mover muy bien. Y ya los camarones están listos. Ya los camarones de ajillo están listos. Vean, por aquí lo tengo. Lo voy a hacer bien este platico. Y nada, al final le dejo un poquito de su jugo que yo mismo hiciero. Porque lo voy a acompañar con unos plátanos fritos. Entonces es delicioso insuparlo aquí en su propio juguito que yo mismo hiciero. Antes de despedirme, quería darle las clases. De verdad, muchas gracias por el apoyo que le están dejando al canal. Por la persona que se están suscribiendo. De verdad que para mí es algo increíble. Bueno, nada, yo dejaré este video hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si ha sido, dan buen me gusta. No olviden suscribirse al canal y dejarme tu opinión en tus comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.